Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña del cómic interactivo The Avengers Iron Man Mark 7 el cual me pareció que fue un pequeño muy rápido repaso de lo que pasó en las películas Iron Man y Iron Man 2 La historia trata sobre Tony Stark repasando todo lo que has podido ver en las películas de Iron Man y Iron Man 2 pero esta vez enfocándose exclusivamente en sus diferentes armaduras A mi lo que me gustó de este cómic es lo interactivo que resulta ser una vez que comiences a jugar con las imágenes de tu celular ya que le dan un buen toque con los movimientos y sonidos agregados También me gustó que cerca del final se acuerdan del patrocinador y lo hacen integrándolo a la historia usándolo básicamente como fuente de inspiración para el diseño de la nueva armadura que se puede ver en la película The Avengers A mi lo que no me gustó de este cómic es que no te dan indicaciones claras acerca de cómo interactuar con el cómic así que tienes que ir probando a ciegas lo cual resulta algo molesto Por esas razones yo le pongo de nota a este cómic un 3 de 5 estrellas ya que por lo menos me divertí jugando con el cómic una vez que aprendí cómo hacer las cosas Yo se las recomiendo a las personas que les interesen los cómics interactivos Y bueno mi querida gente quisiera saber cuál cómic interactivo es el que más les ha gustado hasta ahora Por último denle me gusta a mi reseña Compártanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!